Motivado tras la derrota de Independiente del Valle, Liga de Quito pasó por arriba a Guayaquil City, en el Estadio Rodrigo Paz, con un Adolfo Muñoz, como en sus mejores épocas, entrando al área por sorpresa y finalizando, pase perfecto colocado de Piovi para el primero, y minutos después, todo en el primer tiempo, antes de la media hora, centro por izquierda, y una vez más, Adolfo, el picante Muñoz, venciendo a Vanguera, sigue sumando participaciones directas en los goles Sebastián González, el joven volante central de Liga de Quito, que permitía la segunda, iba a buscar más Liga de Quito, tras el ingreso de Manu Valda, donde Paul Gavilanes intentó darle más fútbol a su equipo, Yorcaef Reasco, con mucha facilidad, se sacaba de encima Bedoya, y ponía la tercera, iba a seguir, el equipo de Marini en la segunda parte, era superior, tenía espacios, el remate, tras esta gran jugada individual de Reasco, quedaba en las manos de Vanguera, se salvaba Guayaquil City, que iba a reaccionar, sobre todo con el ingreso de Ángel Quiñones y de Villalba, el pase al espacio de Bedoya, no llega a la marca Anderson Ordóñez, tampoco estuvo fino el Kunti Caicedo, y Villalba de cabeza, con arco libre, ponía el 3 a 1 definitivo, las malas noticias fueron la lesión de Piovi, también estaba un poco golpeado Gavarini, pero iba a ser un triunfo cómodo, para Liga de Quito, que queda a nada más y nada menos, que dos puntos, del líder, en esta segunda etapa.